Dile Bailala la del coco no Dile no te subas al coco no Ahora la de ganga stay Ganga stay Ganga stay Ahora, ¿cuál otra? La de Superman. Ay, cántale la de Superman. Báilala. ¡No, mi abuela! ¿Cuál otra? Una cosa, una cosa, una cosa. No se vaya a caer, Emiliano. Hazlo por acá. Hazle como los muertos vivientes. Déjalo porque se cae para acá. Dile adiós, Lalo. ¡Adiós, mamá! ¡Lalo! ¡Mamá! ¡Lalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! Es tu tío Lalo. Es tu tío Lalo.